Luego de que se produjera la muerte de tres personas tras un enfrentamiento entre la policía y tres sujetos en el kilómetro 11 a Caragüe, Ciudad del Este, el Ministerio Público envió las evidencias al Laboratorio Forense de Asunción para dar seguimiento a la investigación. Fueron enviados las armas utilizadas por los uniformados, las armas que fueron encontradas en el auto presuntamente utilizados por los ahora fallecidos y las huellas dactilares de los mismos. En el hecho, perdieron la vida Alexis Michel Ortigosa Acuña, de 24 años de edad. Charles David Verón Flores, de 24 años de edad. Y Saúl Benítez Rivas, de 21 años de edad. Hasta el momento no se cuenta con más detalles en lo ocurrido, según la fiscal Juliana Jiménez. Por lo tanto, solicita a la ciudadanía si tienen algún dato que ayude a esclarecer el hecho o presentarse ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es convocado allí por el subjefe de investigación de delito, entró comunicación conmigo estando de turno sobre un supuesto hecho de enfrentamiento con personas que estaban en el interior de un vehículo Toyota Azul y que se tendría fallecido de la información que tenía, porque ellos, los dos grupos de agentes policiales pertenecientes al Departamento de Investigación de Hechos Punibles, bien, nos constituimos allá. Lo que hicimos en el levantamiento de cadáver fue la extracción, el Ministerio Público ordenó la remisión de estos cuerpos hasta la morgue para una inspección minuciosa de los mismos, en donde se pudo extraer con el médico forense del Ministerio Público los proyectiles que había en el cuerpo, determinar precisamente las lesiones y determinar la causa de muerte. Los agentes policiales que estuvieron en ese procedimiento, que informaron, se refería a dos grupos de investigaciones, en total son ocho personas. Eso se dio el día de ayer, hemos levantado la muestra de mano de los agentes policiales, han entregado sus armas ante el Ministerio Público mediante una nota. Estas evidencias levantadas el día de ayer ya fueron en su totalidad. Se va a tener que llevar adelante pericia balística, verificar si los plomos extraídos del cuerpo tiene algún vínculo de relación. Son cuestiones técnicas periciales que van a ser realizadas en el transcurso de la investigación. Solicitamos a la ciudadanía que si hay personas que hayan visto, que hayan presenciado o que tengan conocimiento del hecho, que concurran hasta el Ministerio Público, que colabore con la justicia y que se brinde la declaración correspondiente, lo que se busca es llegar a la verdad de lo ocurrido. Gracias. 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 Gracias.